Bueno, ahí está, uy, hoy estamos ahí, estamos porque es viernes, es viernes y bueno, bienvenido Pablo Romagna, aquí a nuestro estudio. Pero bienvenida Pato, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien, bueno, ya arrancamos, somos Noticias Primera Edición con la columna de espectáculos y por ser viernes nos damos un gustito, tenemos en comunicación al Chango Espaciú, que va a estar una vez más aquí en Gualeguaychú. Chango, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pablo y Patricia te saludan. Hola, súper bien, estoy acá en la ciudad de Santa Fe y muy contento de saber que el domingo voy a estar ahí en Gualeguaychú. Tengo hermosos recuerdos de mis conciertos en Gualeguaychú y del teatro que me dijeron que ha sido remodelado y que lo han acondicionado y que es una sala hermosísima, así que con muchas ganas de tocarlo. Bueno, Chango, te consulto porque, bueno, la última vez que te pudimos ver aquí fue en el escenario de la Fiesta del Pescado y del Vino junto a Damián Lémez. Bueno, en esta oportunidad vas a presentar tu último trabajo discográfico que se llama EIQÉ. Y quiero que por ahí nos puedas llegar a contar el trasfondo de esta palabra que tanto significa y, bueno, por supuesto tiene que ver con este trabajo que también hiciste en tiempo de pandemia. Exacto, es un disco que grabé en el living de mi casa en pandemia y que tiene muchos invitados y EIQÉ quiere decir entrar porque es como una manera de invitar a que entren al lugar donde compuse esas canciones, donde las grabé, donde improvisé con el piano, toqué el acordeón y me crucé con muchos artistas de manera virtual que fueron invitados en este disco. Y también es una manera de invitar también a que entren a ese espacio la gente que hace tantos años que me escucha, que todo este público tan considerado y que me ha acompañado durante tantos años con tantos proyectos, es como una manera de invitarlos a ese lugar donde grabé esas canciones y es como un diálogo de corazones abiertos también la palabra EIQÉ quiere decir todas esas cosas, es como entrar a mi casa y entrar a mi propio corazón y de alguna manera la música también es eso, es una invitación para entrar a un aspecto más emocional y más anímico y de eso se trata el proyecto y de eso se trata la gira también, que es como tener como excusa un disco o un proyecto simplemente para girar, para salir a la ruta y para ir a visitar lugares en los cuales uno tiene una relación con un público, con la comunidad y uno quiere volver, visitar esos espacios y compartir las cosas que uno está haciendo ahora. Chango, te quería preguntar, ¿qué expectativas tenés, digamos, para este domingo acá en el Teatro Guarehuaychú? y preguntarte también si se siguen sintiendo nervios antes de salir a escena. Mis expectativas son muchas en especial porque la sala es muy hermosa, es muy diferente tocar en una sala así que cuando tocas al aire libre, entonces la sala es sumamente bella y eso me da como muchas, muchas ganas de estar ahí, voy con Pablo Faradne en violín, con Diego Arolfo en guitarra y voz, con Marcos Villalba en percusiones, con Enzo de Martini que es entrerriano tocando el acordeón verdulera y la guitarra y con esta formación de quinteto pasaremos por mucha música y por muchos proyectos míos, pero más que miedo lo que existe es como ese entusiasmo, esa... Ansiedad por ahí. No es, claro, no es nervios de miedo, sino ganas de compartir cosas y ganas de compartir ese momento y ganas de que eso salga bien, que ese encuentro, que no haya problemas técnicos, entonces siempre estás como con un nivel de ansiedad y como que a la segunda, tercera canción es como ya agarraste velocidad y algo se dio y te encontraste con el otro y bueno, y a partir de ahí es una fiesta, pero al inicio sí, uno está como muy enfocado y muy atento a arrancar bien. Bueno, Chango, son muchísimos años, ¿no?, de recorrer diferentes caminos y escenarios y seguramente también te encontrás a todos los lugares donde va, nuevas personas, digo, nuevas personas, porque hay otras generaciones que a lo mejor comenzaron escuchando tu música a sus papás y ahora nuevas generaciones que también te escuchan y te conocen. ¿Cómo vivís esto? Es muy hermoso, ustedes tienen un gran cantautor ahí, Damián Lemes, súper talentoso y que yo me he encontrado en muchos escenarios con él y eso es un ejemplo, tengo como una relación muy, muy fluida con las nuevas generaciones, porque no son, a veces uno los piensa como en el futuro y para mí son como parte de un presente. Así que tengo como mucho, de hecho el hecho que toque Enzo de Martín y también que es tan joven tocando el acordeón y que sea parte del ensamble, es parte de este encuentro muy fluido que yo tengo con los músicos más de otra generación, más jóvenes que recién empiezan, que recién se están buscando. Pasó en Federal, cuando estuve en el Festival del Chabamé también, invitando a todos esos jóvenes acordeonistas, mujeres y varones y guitarristas y acordeonistas. Entonces, cada vez que puedo y que viajo, trato de encontrarme porque me gusta ese intercambio y además porque a mí no me hubiese gustado más cuando yo recién arrancaba que los maestros o la gente que yo admiraba tuviesen como más gestos de diálogo, pero eran otros tiempos, habían otros códigos, eran más parcos, no abrían tanto sus espacios y sus escenarios como para uno interactuar. Entonces, eso que de alguna manera a mí me hubiese gustado que sea diferente, bueno, ahora que yo estoy parado en este lugar, bueno, trato de hacerlo todo lo que puedo. Bueno, Chango, nosotros te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por darnos estos minutitos que también sirven para aquella gente que por ahí no sabía. Es mucho lo que la gente de Guolehuayú te quiere y te espera, pero por ahí siempre hay gente que no sabe la cartelera del teatro, así que una gran oportunidad para escuchar y disfrutar de tu show y tu música. Este domingo a las 21 horas en el Teatro Guolehuayú, ahí estaremos viéndote. Gracias a ustedes que se toman el tiempo de llamarme, de darme ese espacio de ustedes para que yo les pueda invitar a este concierto, los esperamos el domingo, pueden sacar las entradas por las redes y si no, simplemente ir a la puerta del teatro y nos vemos ahí, el concierto va a comenzar puntualmente a las 9 de la noche y nada, un abrazo enorme para toda la comunidad de Guolehuayú. Nada, disfruten este sol maravilloso y ese río maravilloso que tienen ahí. Chango, vamos a decir las entradas donde se pueden conseguir en www.passline.com y por supuesto en la boletería del Teatro Guolehuayú. Así que este domingo a las 21 horas estaremos ahí viéndote y disfrutando de tu música. Chango. Un beso, buen viernes, nos vemos el domingo. Un beso, Chango, gracias. Abrazo, hasta luego. Chau, chau, chau. Hasta luego. Bueno, qué lindo, Pablo. Es uno de mis músicos favoritos, de verdad te lo digo. Lo he visto muchísimas veces, muchos escenarios, 6, 7 veces lo he visto al Chango. La verdad que me gusta mucho por ahí. Yo lo conocí de muy chica a él porque yo soy, bueno, de la costa del Paraná. Está bien, transmite mucho. Sí, sí, es tremendo. Es impresionante lo que transmite con su música. Cuando yo lo empecé a escuchar más a conciencia, empecé a ver que por ahí su música parecía con música clásica, pero esa fusión que él hace, bueno, tremendo. No se lo pierda este domingo. Y contame, ¿qué me tenés que contar? Bueno, vamos a arrancar con la columna de espectáculos. El primer resumen de noticias. Se va a estar estrenando una película en Netflix en el mes de septiembre. Que tiene que ver, no sé, por supuesto que todos recordarán la tragedia de los Andes del año 1972. Bueno, la película se llama La Sociedad de la Nieve. Está dirigida por uno de mis directores preferidos. Todo lo que él hace lo miro sin saber de lo que trata. J. Bayona es un director español. Y ayer se estrenó en exclusiva, tenemos el avance de La Sociedad de la Nieve, esta película que se va a estrenar en Netflix. Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? ¿Qué pasa? ¿Quiénes fuimos a la montaña? Bueno, en el mes de septiembre se va a estar estrenando. Y un monstruo viene a verme. Un gran director español, aparte ganador de premios internacionales. Y con esta, La Sociedad de la Nieve, hace mucho tiempo que quería hacerla. Y bueno, va a estar llegando directamente a Netflix, sin pasar por cines. En el mes de septiembre, más tarde les voy a ir indicando qué día para que la vayan agendando. Con respecto a otras noticias que tenemos del espectáculo, bueno, 73 años cumple La Cenicienta de Walt Disney. Podés creer 73 años. Desde su estreno. Se va a estar estrenando en cines nuevamente, en una versión, por supuesto, remasterizada. Nueva imagen, nueva calidad de sonido. Yo estuve viendo ahí unos pequeños avances y la verdad está, parece estar hecha ahora. Claro. Así que bueno, estas nuevas generaciones de niños y niñas, y por qué no los grandes, van a poder disfrutar de este clásico del cine que ganó tres premios Oscars a la mejor música, a la mejor canción y al mejor sonido. Y en el Festival de Berlín le dieron, por primera vez a un dibujo animado, en el año 1951, le dieron el premio a la mejor película del año. ¡Mirá vos! Fue increíble lo que pasó con La Cenicienta y según los expertos dicen que es la mejor versión del cuento que se ha hecho de Cenicienta. La próxima noticia tiene que ver con Sandra Bullock. Falleció su marido, con solo 57 años, el día lunes, por esta enfermedad de ELA. Bueno, obviamente que todo el mundo del espectáculo, por así decirlo, Sandra Bullock es una de las actrices más queridas y esto hace que todo el mundo la acompañe. Y la otra noticia, que para mí es ridícula, Sandra Bullock ganó el Oscar por la película Un Sueño Posible, que recién veíamos, ahí está el póster de la película. La historia cuenta una mujer que adopta a este chico y bueno, la muestran en la película como que es una gran mujer, una muy buena madre con él, pero ¿qué pasa? Este chico acaba, la semana pasada, acaba de hacer una denuncia ante la justicia diciendo que esta madre siempre había sido de lo peor con él, que había abusado de él, entonces ahora la gente quiere que Sandra Bullock devuelva el Oscar que ganó como mejor actriz por esta película. Yo no te la puedo creer. Una cosa ilógica, porque tiene que ver de una cosa con otra. Claro, que tiene que ver totalmente. Así que bueno, Sandra Bullock fue noticia esta semana por estas dos. Sabiendo que es ficción, es ficción, claro. Bueno, pero viste que la gente por ahí confunde. Y te traigo dos recomendaciones y con esto termino. La primera, te traigo dos series coreanas que me parecieron alucinantes. Ay, yo estoy mirando una, no sé si será esa. Bueno, la primera es el juez diabólico. Ah, no, no la vi esa. Lo que tiene de interesante esta serie es que es un juez que transmite sus juicios por televisión, pero el que decide es el público. Ah, tipo reality show, tipo así, viste, como un reality show. O sea, todas las sentencias que tendría que sacar él, no, se las da para que el público decida si la persona es culpable o inocente. Muy buena, les va a encantar. Y la otra serie es La chica enmascarada, buenísima. Les va a encantar La chica enmascarada. Es una historia que tiene suspenso, misterio, tiene romance. Bueno, tiene de todo. Yo vi Cenizas del pasado. Buenísima. Ay, buenísima, buenísima, buenísima. Bueno, pero La chica enmascarada les va a encantar. Es una serie, como les puse ahí, es adictiva. Así que, bueno, dos series para este fin de semana, El juez diabólico y La chica enmascarada. Muy bien. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo por esta columna de espectáculos. Y nos reencontramos el miércoles con vos. Nosotros pausa así chiquitita y ya regresamos.